en la charla ustedes encontraron que va a ser una charla más técnica sin embargo me gustaría también abordar como hemos escuchado en diferentes tal vez sesiones en la sesión anterior, que hay mucha visibilidad desde una perspectiva de negocio y en ocasiones como ingenieros que nos gusta meternos a los fierros, solemos enfocarnos mucho en esta parte, no, una visión operativa, desde una perspectiva de administración de negocios pues ese es nuestro jale enfocarnos en que la operación, es decir el día a día todo esté funcionando después tenemos una visión táctica ¿qué significa esto? bueno, es aquel líder técnico gerente de negocio que nos puede decir qué vamos a estar haciendo en un año en tres años, dependiendo del giro del negocio en el que estemos trabajando es una visión a mediano plazo y por último tenemos esta visión estratégica es esta visión yo lo suelo visualizar como esta esta mente creativa que está buscando hacia dónde quiere llegar la empresa para que en 10 años 5 años, dependiendo del giro del negocio nos encontremos entonces muchas veces me ha tocado ver que en la operación nosotros nos dicen oye pues trabaja en esto y ya esté tú no sabes para qué quieren extraer los datos simplemente te dicen córreme este query y se acabó entonces a mí me gusta mucho ir más allá un poquito de esa visión tan a corto plazo y decir bueno ¿qué es lo que me estás pidiendo? ¿y hacia dónde vamos a estar caminando? muéstrame tu visión estratégica a mí me gusta mucho exigir esa parte y a pesar de ser operativo es cuéntame hacia dónde vamos si no va a ser muy difícil que yo en mi operación te pueda ayudar entonces partiendo de eso me gusta mucho verlo así como economía de decisiones de negocios ahora suena muy bonito esto ¿no? de que vamos a automatizar y automatizar y yo lo he escuchado mucho en la parte de agilidad es que queremos automatizar bueno ¿qué es lo primero que propones? ¿qué es lo primero que está proponiendo la gente para llegar a ese punto de la automatización? pues algunos yo vengo mucho del área de programación web entonces a veces se centraban oye pues en los botoncitos y que si le dan clic aquí se vaya para acá pero hay un proceso muy por detrás que cuando vienes de un área más de ingeniería en software lo llegas a conocer yo les pregunto ¿qué es lo que los tomadores de decisiones más que la empresa? porque a veces hablan como la empresa ¿no? para mí es no tú eres el que va a tomar la decisión yo te voy a ofrecer las opciones y tú decides hacia dónde vamos a caminar entonces ellos me hablan de vamos a automatizar todos los escenarios en donde sea posible espérate ¿no? ¿dónde estamos hoy? ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo? quiero consolidarme como una empresa data driving espérate ¿no? ¿qué es eso? ¿dónde estaremos mañana? ¿qué significa exactamente el data driving? si bien somos gente del área de datos hay que ser bien específicos con ese punto y por último hay algo muy bonito que es esta generación de la forma de trabajo no solamente somos máquinas que estamos metiendo códigos sino que trabajamos en un conjunto y en un ambiente donde no solamente somos ingenieros en datos trabajamos con gente de negocio trabajamos con gente de analíticas etcétera dependiendo de qué tan involucrados pueden estar pueden estar trabajando incluso con otras áreas como un back in front etcétera y la pregunta es bueno pues otra vez nuevamente somos gente de datos ¿cómo vamos a saber si lo estamos logrando? entonces a mí cuando me dijeron eso de que es que queremos automatizar yo me fui a buscar bueno ¿y cómo se automatiza en agilidad? y justamente pasaba que querían empezar la gente por este lado ¿no? y ahorita les muestro este diagramita es como un antipatrón de lo que no debemos hacer y muchas veces me toca escuchar esto hay que empezar por este lado un simil podría hacer esto quiero empezar por las pruebas en to end que a mí me generan como negocio más valor luego con integración y al final unit pero para poder llegar a unit como ingeniero sabemos que primero tenemos que pasar por esta fase antes de poder llegar acá hay que pasar por esta fase si no lo que nos estemos lo que estemos generando acá va a ser tal vez no tan bueno como lo que lo que estaríamos esperando e incluso antes de una fase de unit una fase de linting de scanning hay temas ahorita que preguntaban como de vulnerabilidades pues desde ahí lo podemos ir notando integrándolo dentro de nuestro flujo de incluso antes de llegar a subir un comité es bueno córreme estos procesos previo a que yo envíe mi código hacia un PR entonces bueno no me gustaría obviar este qué significa dependiendo en qué contexto lo estemos viendo podemos verlo desde una perspectiva funcional que es bueno lo mínimo que nosotros hacemos esta función y es lo que es lo que probamos una función pues llámese es suena repetitivo pero es algo que hace únicamente si tu función ya hace más de dos cosas pues bueno estamos hablando de que hay que refactorizar ese código por ahí si estamos trabajando en un lenguaje y en todo objetos pues obviamente también son las clases son los métodos que tenemos y al final como lo podemos encontrar si ustedes le preguntan a un QA pues ellos nos van a decir es prueba unitaria de software es el instrumento utilizado para validar una funcionalidad o una parte de código este que estamos desarrollando con ese contexto de todos yo me fui a buscar bueno cómo es que yo le vendo esta idea a negocio porque al final como yo les digo las pruebas no las va a ver nadie las pruebas las vamos a ver nosotros nosotros sabemos qué impacto tienen estas pruebas antes de que siquiera llegara a producción que es bueno pues vas a tener menos rewards y eso es muy fácil de estar validando si actualmente llevas una métrica de cuántos rewards estás generando cada sprint pues puedes empezar a evaluar cuánto te va a costar hablan sobre que estas pruebas cuando no tenemos testes directamente pues ahí lo lanzo y que me diga QA pues en que me llegue a equivocar están los manual test bueno igualmente es algo que ya conocemos y finalmente las pruebas automatizadas y aquí hablan como muy a grosso modo ya después si entramos incluso si queremos dar ese siguiente paso ya de este no me voy a meter tanto pero por mencionárselos voy a dejarlos ahí con la con la curiosidad en ingeniería en software existen como este tipo de metodologías que nos permiten hacer un desarrollo orientado hacia pruebas entonces aquí nos dice cuando no tienes test pues estos son los sprints conforme va creciendo tu código va generando mayor y mayor complejidad pues bueno ahí lo vas a ver a lo largo en ocasiones el código se queda tan obsoleto que ya no puedes y tienes que tirar todo y empezar de nuevo tenemos otra que es bueno vamos a generar yo programo y luego genero mis test que es el que yo ahorita les voy a platicar y les voy a ir diciendo por qué empezar por ahí en mi caso o por qué empiezo por ahí y por último es un TDD es mucho más complejo cuesta mucho más porque es cambiar el mindset de la gente que si bien no estamos desarrollando pruebas ahora pedirle primero desarrollo tus pruebas y luego haz el código puede chocar mucho con la parte de desarrollo ventajas bueno pues yo creo que muchos ya la conocen ya se las he ido diciendo velocidad reducimos riesgos etcétera para proyectos de datos porque pueden decirnos y si me ha tocado escuchar pues es que nosotros como analíticos lanzamos directo producción o sea no no hay necesidad de correrlo en un ambiente de be quiet y dices ay canijo espérate en el mundo de ingeniería en software que es mucho de la base que yo tengo es un existen existen sugerencias que te ayudan a que tu código sea mantenible y no porque hagas analíticos significa que vamos a y Carlos es bueno te voy a ayudar o te voy a aconsejar cuál es la mejor forma para que también tú adquieras estas prácticas y aquí es un bueno para qué me va a servir a mí implementarlos en un proyecto de datos en un job etcétera bueno pues a mí me va a servir para que cuando cambien ya ven que casi no cambian cambien los datos pues yo pueda correr antes de subir a producción estas pruebas y detectar oye hubo un cambio pues no lo lances código más estructurado confianza en los resultados etcétera ejemplos de pruebas de datos pues pueden ser muchos dependiendo de sus casos los primeritos pues podemos ver comprobación de nuevas funcionalidades nuevas columnas algo muy muy común que hacemos es validar que no existan datos nulos valores que estén dentro de ese rango etcétera ahora pues vamos a vamos a entrar un poquito más a detalle y acerca como del caso de uso que me gustaría platicarles y el por qué fue complejo y es complejo y quizás es muy bonito cuando un proyecto es desde cero y podemos empezar y llegar con esta nueva idea sin embargo cuando ya trabajas con un ambiente muchas veces que el proyecto ya está es decir tiene 50 jobs corriendo en producción desde hace dos años siguen creciendo los jobs es muy difícil llegar con una estrategia para decirles vamos a implementar pruebas ahora entonces en nuestro caso pues tenemos múltiples herramientas y yo me voy a centrar mucho en AWS ¿por qué? porque el proyecto ya estaba así entonces ¿en dónde lo podemos aplicar? en un proyecto que ya está no mi tarea como operación no es estar jugando a la imaginación de bueno si vas a meter una nubia híbrida u otra cosa mi tarea es mantenerte operativo todo y todo lo que esté liberándose producción que salga con lo mejor de calidad entonces bueno este es un proceso muy hacia alto nivel en donde tenemos información que nos llega desde diferentes fuentes información que se guarda en S3 que para nosotros va a ser nuestro data ley tenemos catálogos que es algo que es algo que particularmente está en Amazon no sé en GCP y en Azure pero probablemente exista sin embargo al tener esta casita hace ya que tu código también se empiece a restringir y después te mete una capa adicional que es oye si quiero mantener que mi código puede estar corriendo en dos tres etcétera plataformas porque la la Comisión Nacional me lo pide que tener una nube híbrida se vuelve mucho más complejo la parte de ingeniería luego tenemos unos GLUs que también los GLUs tienen sus propias librerías la forma en la que generamos los datos la información la disponibilización y al final lo que ve gente de análisis gente de negocios para que puedan sacar el mayor provecho de su información que esperan que esté entregada con la calidad que ellos indicaron me voy a centrar ahora en el caso de uso que vamos a platicar en este caso suelen a mí me ha tocado en varias ocasiones no solamente en la empresa en la que estoy trabajando sino en otras consultoras que la información llega por MongoDB Atlas si tienen tal vez un poco de experiencia en el lado de desarrollo web o como backend etcétera muchas veces no mandamos la información directamente a una base de datos relacionados tiene sus razones y preferimos mandarlo a un MongoDB Atlas y cuando estamos haciendo analíticos no requerimos tan en real time hasta obtener la información entonces a mí me dice oye necesito que cada una vez al día estés extrayendo información y que esa información la podamos estar depositando en un catálogo y en una tina para después poderla utilizar en otros jobs ¿va? yo extraigo genero un extractor tengo un glue tengo la información que la deposito corro un crawler nada del otro mundo manejo mis secretos es decir accesos a la base de datos a través de ello y obviamente tengo un monitoreo de mis logs para detectar en caso de que hay algún error llámese quisieron cambiar el nombre de un campo en Mongo no lo sé o alguna información viene vacía se les borró producción que se yo entonces pues que estas herramientas o alertas a nosotros nos sirvan para poder identificar errores en producción y no nos demos cuenta más tarde porque el negocio nos dice oye como que esto no está funcionando ahora cuando a mí me entregan eso y me dicen oye queremos implementar queremos empezar yo ya les platicaba oye mira para llegar a esta automatización más avanzada hay que empezar por pruebas unitarias no estamos haciendo pruebas unitarias actualmente todo es manual empecemos por ahí cuál fue mi sorpresa al momento de llegar la tecnología en ese momento todavía hace dos años no corría también en un entorno local entonces tienes ahí como que tu primera restricción en cómo llevo big data a un entorno local a un entorno local lo volví a probar en este año con un con uno de mis compañeros y encontramos oye ya lanzaron una nueva versión esta versión está corriendo va pues vamos a empezar corrimos nuestro primer nuestras primeras dos líneas de código nos descargamos la imagen hacen un push y lo van a tener van a tener acceso a un entorno de Amazon directamente y van a poder empezar a codear bueno nosotros ya bien felices con ello empezamos a ver ligeros problemas que vienen de cómo está construida la infraestructura de la de la solución tecnológica que tenemos en este caso pues bueno hacemos uso de una VPN tenemos un multifactor para que para que tu token pues esté expirando y no se quede ahí como que por tiempo indefinido entonces al tener estos ambientes aparte porque pues una práctica te dice no mezcles tus ambientes tus datos de producción de QA de dev en diferentes lados no este todo tiene que estar un poco tiene que estar controlado desde ese punto de vista bueno pues en este caso si a alguno de ustedes le toca le tocara pasar algo como eso estas cositas que ven aquí son muy importantes ya ustedes decidirán cómo lo manejan pero es importante porque sin esto el código o van a estar a lo mejor perdiendo horas ahí sin poder entrar y hacer uso de sus datos ahora la solución fue bien sencilla bien fácil esto fue una una vamos a hacer una prueba primeramente queremos dejar establecidas las bases de cómo va a ser la configuración para que el ingeniero lo pueda tomar y simplemente su flujo no se vea tan afectado drásticamente es una solución muy enfocada a los desarrolladores entonces decidimos va a correr en un docker en un docker justo porque ya nos lo comparte Amazon permite que aunque tengamos diferentes máquinas pues lo podamos seguir ejecutando tendremos un makefile nosotros por ejemplo yo les hablaba de una basecita mucho más abajo que es estos linters por ahí dentro de tu makefile tú puedes integrar librerías para que antes de subir el código pues todo esté estandarizado dentro de esta misma pues ya empezamos podemos integrar la ejecución de pruebas la ejecución de pruebas de coverage etcétera y bueno pues en un workspace como tal pues ya tendremos lo que es el código que tal cual que va vamos a estar ejecutando posteriormente que pasen todas las pruebas en producción y pues los unit tests y por último tendremos un reporte de resultados algo que también le gusta mucho antes de que tú tu PR es compruébame que estás probando y finalmente nosotros hacemos como esta organización de un job llámese solamente afectamos una parte del código y no estamos afectando 49 100 jobs sino que empiezas por uno empiezas por uno eso es lo más sencillo probablemente trabajar con los 50 jobs con los jobs que ya tienes corriendo en producción va a ser complejo sobre todo si partes de código o de un núcleo de código como empresa donde tienes tu lógica que sea más difícil testear en una primera instancia cuando arrancamos pruebas unitarias nos estuvimos dando cuenta oye probablemente debemos primero testear todo core antes de poder empezar a hacer algo así vamos a asumir que todo está funcionando antes de pasar a ese paso de probar core eso podría ser un consejo también si aún no está creciendo tanto su proyecto pudieran empezar por eso no testear todas las funcionalidades que después les van a servir para que tengan la confianza de que sus otros bueno de que los jobs que estén utilizando estas librerías puedan puedan correr con la confianza que ustedes esperan ahora pues vamos a aquí yo les hablaba de que estamos generando un extractor es como un hello world algo muy sencillo yo quiero obtener un query de mongo el query de mongo al yo quererlo hacer es decir estoy generando un job pero yo no lo estoy generando para extraer una tabla en específico hay que bueno la idea es dejarlo lo más agnóstico posible es decir si yo el día de mañana no se te comparto un query el query ya está verificado ya lo pasé con DBA bueno puedo quizás este hacer consumir esa información para que esto nos traiga un una lista ¿no? este aquellos que no que no hayan trabajado tanto con queries en mongo pues esto te generan jasons ahí después si quieren les platico un poquito cómo está esto pero en general es como si tú miráramos un query de SQL especificamos muy a grandes rasgos de qué trata la información y nuestro código tratamos de que sea lo más desacoplado a mi solución en particular que esa es una práctica también que en diseño de sistema se recomienda tener después de esto es algo muy sencillo muy fácil con lo que podemos empezar ya este código pues tiene más información pero este como ya les decía que la función solamente haga una cosa y que no estemos haciendo otras cosas después de ello pues entonces empezamos a generar nuestro código en un unit test entonces definimos por ahí las bases el setup el setup para aquellos que no hayan trabajado con unit test es es la información que les permite que en cada cada vez que ustedes vayan a correr alguna nueva funcionalidad o quieran probar una función pues esta información se quede con ustedes en todo el recorrido de ellos después tenemos acá nuestro query y si se fijan no cambia mucho la lógica o sea seguimos trabajando con Python o nos estamos metiendo a usar otras cosas nuevas estamos usando todavía las librerías dependiendo de la madurez es empezando con este después de la madurez ustedes pueden empezar a utilizar otras como dbt y hay otras librerías más que les van a ayudar con ello ahora bueno buenas prácticas por ahí casi siempre nos recomiendan tener el código separado una una carpeta para el source una carpeta para los test trata de diferenciarlo que cuando lleve la palabra test test y el nombre de tu función etc y por último esta partecita del test cobras fue algo que yo como dev no lo había considerado entonces al trabajar con mi compañero él me decía es que esta partecita es muy importante para mí no vaya a ser que me quieras hacer trampa que todos los test hayan pasado quiero que me compruebes cuánta de tu funcionalidad estás probando y bueno entonces esto para nosotros nos lleva a estos primeros pasos de cómo empezar a generar esta automatización tan deseada por los tomadores de decisiones pero antes de poder llegar a ese paso tenemos que empezar por una parte operativa antes de empezar es bueno cómo cómo trabajo con el me gusta mucho trabajar como desde el lado de el cliente como un como un developer entonces qué hago para que el desarrollo para ellos no sea una complejidad adicional y que puedan seguir con su flujo normal y que sigamos entregando estos esta calidad que estamos esperando entonces pues a ese makefile ustedes le pueden añadir las instrucciones que ustedes quieran un build un test un test coverage este el piling del pre-commit etcétera retos y esto es muy reciente va a ser y por eso les empezaba a decir es una charla 100% técnica pero si ustedes el día de mañana quieren llegar con esa iniciativa vamos a encontrar pueden llegar a encontrar dependiendo a quién le estén hablando una no quiero decir resistencia porque no es resistencia cuando cuando no tienes el conocimiento entonces justamente como yo les decía esta esta parte que nosotros hacemos por detrás no se nota no se nota dónde se va a notar en los resultados pero para eso para poder llegar a sus resultados se tiene que empezar se ha intentado como hablando a cabezas de dirección no se entiende entonces yo creo que como ingenieros es es más una responsabilidad de nosotros más que quizás de gerentes de especificaciones tácticas estratégicas que como operación integremos dentro de nuestros flujos este tipo de estrategias si vamos a tener una curva de aprendizaje pero les digo algo una vez que ustedes lo empiezan a implementar si se cambian otra empieza si empiezan otro proyecto se van a llegar estas prácticas o sea no no es algo que cambien cambiamos el énfasis hay que buscar ese apoyo de la organización porque se va a notar cuando empezamos a hacer pruebas se va a notar que la productividad va a disminuir eso es el 100% ¿por qué? porque estamos aprendiendo es una nueva forma de empezar a hacer el desarrollo de nuestro software de nuestros jobs la cuatro va a ser difícil si queremos irnos a sistemas legados a veces dicen pues ya este vamos a seguir de aquí en adelante todo lo nuevo va de esta forma y pues conforme vayamos tomamos esta deuda técnica y vamos caminando con ella pero es una forma de ser consciente de la organización oye tenemos deuda técnica tú decides qué haces ojo también hay un sesgo aplicado también por nosotros si tienen gente compañeros de CUA apóyense en ellos o sea CUA puede muchos de los rewards puede que sea CUA los identifique antes que nosotros siéntense con ellos que ellos les puedan estar apoyando en la medida de lo posible para que estas pruebas cumplan con la calidad que estamos esperando y bueno por último pues este reto ¿no? de altos errores no identificados que llegan a producción y pues probablemente hay que hacer un retrabajo de todo lo que hicimos y aliviar esta es una de las cosas que probablemente se encuentren hay que saber cómo comunicar habilidades soft que hay que desarrollar pues no oye no tiempo dinero esfuerzo entonces pues se dice que las pruebas están por ahí después me ha tocado también en licitaciones que muchas veces se asume que ya existen las pruebas unitarias pero si tú le preguntas al desarrollador pues el desarrollador como que es mejor no te comento nada adicional este si funciona pero hasta ahí me queda sucederá algo inevitable voy a tener miedo a cambiar mi código cada cambiecito me va a costar más ya se me olvidó que estuve haciendo o sea tengo que usar horas para recordar qué es lo que hacía esta funcionalidad cuando tienes test tú puedes decir ah mira aquí está aquí está mi propia documentación de qué es lo que estoy probando aquí adicionalmente se va deteriorando el código conforme cambian las librerías también se va deteriorando y por último pues los lanzamientos de producción se van haciendo un poquito más traumáticos por último esta es la pregunta sabiendo eso mi pregunta se regresa a la organización a los tomadores de decisiones ¿en qué cuadrante quedamos? tú me decidirás cómo podemos avanzar yo como ingeniero en datos esta es mi propuesta esta es la forma en la que se aconseja a nivel ingeniero en software a nivel ingeniería de datos que podamos hacer nuestros procesos para que lleven una calidad y si queremos llegar allá empecemos por aquí a mí me gustaría agradecer este compañero no estuvo aquí es mi compañero mi Cuba de confianza si tienen un confío de confianza tómenlo que les va a estar ayudando dándoles estos insights que luego Cuba tiene así como que ¿de dónde te sacaste estas ideas que en mi cabeza habían pasado? aplausos no 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 no